¿Qué es el encuentro de la Parroquia Cristo Obrero? ¿Qué es el encuentro de la Parroquia Cristo Obrero? ¿Qué es el encuentro de la Parroquia Cristo Obrero? ¿Qué es el encuentro de la Parroquia? El saber que acá vamos a estar todos los días de ahora en más, mucho más cerca del barrio porque la parroquia está como un poco más alejada, acá estamos más en el corazón, más juntos todos y bueno, y hacernos cada vez más visible que es lo que queremos, ¿no? El hogar de Cristo quiere estar presente siempre. Bueno, este espacio donde nos encontramos en este momento es un predio en el cual se va a construir el centro barrial Padre Carlos Mujica del Hogar de Cristo, ¿no? Hace tiempo que teníamos este predio cedido, bueno, y ahora llegó el tiempo de comenzar esta obra, ¿no? Bueno, este centro barrial, como todos los hogares de Cristo, es un espacio donde chicas, chicos, jóvenes, grandes, ¿no? Que tengan su problemática en adicciones, encuentren un lugar donde se los pueda acompañar, ¿no? Tomar la vida como viene, acompañarla y ayudarlos en ese camino de la recuperación. Hay muchos en los chicos y chicos que no son del barrio a lo mejor, pero que terminan quedando en la periferia, digamos. Chicos con problemas no solo de adicciones, sino de situación de calle, ¿no? Problemas de vivienda, de salud, hay un montón de cosas que por ahí el hogar lo acompaña de forma comunitaria e integral, ¿no? La contención por ahí es acompañar a la vida de los chicos el tiempo que sea necesario, ¿no? Porque cada uno de los chicos tiene un tiempo y lo van marcando ellos. Acá nosotros no tenemos un tiempo o un alta, sino que cada uno de los pibes van teniendo su proceso. Lo lindo es que esta no es una obra que se hace y después uno dice, bueno, ¿cómo vamos a acompañar a los chicos, chicas que están en calle, en consumo, que están sufriendo tanto? Sino que esta obra es consecuencia y es necesidad porque ya hay muchos muchachos, chicas, que se están acompañando desde la parroquia del barrio a acá, ¿no? Entonces esa vida que se viene acompañando necesita ser acompañada mejor con un espacio adecuado, con un lugar adecuado. Es así que hoy bendecimos este inicio de obra con mucha, mucha alegría. Se sienta la bendición del primer ladrillo, digamos, de este lugar que va a ser el centro barrial para los chicos con problemas de adicciones. ¿Es un mensaje de la iglesia católica, es el mensaje de Dios, podemos decir, la inclusión de los pobres dentro de la estructura? A ver, yo creo que en el corazón del Papa evidentemente que están los más pobres, siempre él nos invita a mirar y a comprometernos con los más pequeños, con los más pobres. En el corazón del Papa están las villas, de modo especial las villas porteñas que él las conoce y mucho. ¡Gracias!